Pasa ya de engaños, el presente es dolor y yo vivo la realidad Y de ella es mi reacción, pues estoy cansado del llanto que nunca lo metió La calma y la paciencia ante la represión Me reiré al ver sus caras, empezando el dolor Producido por la blanca fuerza de nuestra unión Pues estoy cansado del llanto que nunca lo metió De la calma y la paciencia ante la represión Ya es muy tarde para soñar Es el momento de despertar Las palabras y las flores, nada pudieron cambiar Es el momento de luchar La calma y la paciencia ante la represión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.